Música Hace más de dos años del inicio de esta pandemia Muchos viajeros y hasta familias enteras Quedaron varados en distintos lugares del mundo Ante tal crisis, muchos viajeros nos unimos para enviar tu mensaje Apoya a los viajeros fue nuestro lema para todos ellos y para todas ellas El corazón de muchas familias se abrieron en el camino Recibieron al viajero como hermano en sus hogares Acompañaron y dieron posada con todas las medidas de seguridad Caravana de familias Cruzaron fronteras y gracias a ti se encuentran nuevamente en casa Quisiéramos agradecer a ti por ese gran gesto Que mantiene el espíritu viajero y la solidaridad en el camino Gracias por ser parte de este sueño Y lograr con tu bondad cumplir juntos esta meta Mantengamos el corazón abierto al hermano Únete y mantengamos esta unión Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!